Si ustedes quieren tener los mejores livings para su evento, tienen que llamar a Renta Living. Claro, tu evento de esta manera va a ser una verdadera fiesta porque vas a tener una comodidad fantástica para todos tus invitados. Contratá entonces a Renta Living. Acá en pantalla tenés su dirección y su teléfono y también los podés seguir a través de las redes sociales. Renta Living, calidad y solución. Muy bien, muy bien.